Gracias. 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 Vamos, Ruben. Baja y pega. ¡Vamos! ¡Joder! Claro, ¿qué tenemos rodeado? ¡A'ola! Pues tres le callaron cuando jugamos allí. Tres, cuatro. ¡Enaji! ¡El mismo tonto! ¡El mismo tonto! ¡No quieres viajar! ¡Claro! ¡No quieres poner la mola! ¡El mismo tonto de todo el domingo! ¡El domingo no se jodan! 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 ¡Voy un expulsión! ¡Se ha regalado 70 veces, ¿no? ¡Se cuenta lo que sí! Yo aquí no sé las políticas, pero... En el 40 de la panza de la tarjeta, ¿eh?